Mira, acabo de ver una cosa que no había visto nunca. Hola, me llamo Nuria Jiménez y he hecho una película que se llama My Mexican Brechel. Pues aquí veo a mi abuela, ¿vale? Que mi abuela yo nunca la conocí y a través de la película establecí una relación con ella, un nuevo vínculo, ¿no? Y llegué a conocerla mejor, es un poco raro, porque obviamente además ella murió mucho antes de que yo naciera. Construyendo un personaje ficticio acabé conociendo mejor a mi abuela. Es fácil construir personajes de ficción con estas imágenes. Aquí, por ejemplo, para mí esta es la típica estampa que podría haberme imaginado en una película de ficción de los años 50, ¿no? Siendo Vivian, es muy obvio que el gorro no es suyo y que ella no se siente capitana y que se lo ha cogido de broma a su marido Leon y juega un poco a de repente llevar el barco, pero solo muy brevemente como una broma. Entonces, es como muy representativo del rol de género, ¿no? En los años 50, en este contexto. Ella está muy pendiente de él y él no está muy pendiente de ella, solo a través de la lente, ¿no? De la cámara. Y eso, por eso me parece interesante también. Al final, los dos se explican su propia realidad, cada uno a su manera. Ella escribiendo, que es un proceso mucho más solitario y silencioso, y también, en parte, el silencio de la película. Y, en cambio, él lo hace a través de la cámara, ¿no? Entonces, al final, él también escoge determinadas imágenes que encajan con su forma de ver su propia vida. ¿Cómo quiere verse él, no? Pues con una mujer que le sonríe cuando él por fin acaba su barco y su proyecto, etcétera, ¿no? Y una serie de cosas, que es un poco lo que se hace hoy en día también con todo, ¿no? Seleccionar determinadas imágenes que quieres que represente en tu vida, aunque no las represente para nada, pero que encaje en lo que tú quieres sentir que es tu vida. O sea, al final, tú te relatas, nos relatamos a nosotros mismos la vida. Vamos, que es un autoengaño, pero que todo bien, que hacemos todos lo mismo, ¿no? Yo me he dejado guiar mucho por las imágenes que he encontrado en el archivo. Entonces, yo he construido los personajes de ficción a partir de las imágenes que a mí más me fascinaban y que mejor me encajaban para construir esos dos personajes. Entonces, quizás al principio partía de unas pocas imágenes, pero luego ya buscaba las que me ayudaban a confirmar eso. Por ejemplo, yo hago de León un obseso de la cámara, cuando en realidad mi abuelo había filmado 29 horas en toda una vida, que eso lo filma hoy un chaval de 20 años en un fin de semana seguramente, ¿no? Y en el caso de ella, lo que a mí me transmitía tenía mucho que ver con ese rol de género, ¿no?, del que estamos hablando. Entonces, no es que yo pensara en el contexto histórico y buscase explicarlo, sino que fue al revés. Dijéramos que las imágenes me hablaban de un contexto histórico y ahí es cuando yo fui introduciendo, casi inconscientemente o visceralmente, ciertos elementos que tenían que ver o reforzaban esos roles de género. Yo buscaba desesperadamente, en las 29 horas y media de material que tenía, alguna imagen de mi abuela en la que no estuviese sonriendo. Aquí también es muy interesante ver quién filma, de quién es la mirada, ¿no? Pero eso yo quería compensar la mirada masculina con la voz femenina. Entonces, la mirada masculina, que siempre solían llevar las cámaras domésticas los hombres de esa época, nunca aparece él mal. Es decir, hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿y a él quién le filma cuando aparece? Bueno, él mismo se filma a sí mismo claramente, ¿no? O sea, siempre va con el pañuelito, siempre va súper elegante, hace la broma. Es decir, él controla perfectamente su imagen, ¿no? Y cómo quiere aparecer en sus películas, pero ella no. Esta es la única parte de la película en la que utilizo archivo externo, ¿vale? Que todo lo otro pertenece al mismo archivo que encontré en casa de mi abuelo y esta es la única imagen que no pertenece a ello. O sea, yo aquí tenía una pesadilla que tenía muy clara, que quería expresar que tenía Vivian, pero no encontraba ninguna imagen de animal en el archivo de mi abuelo lo suficientemente inquietante para que representara lo que yo quería expresar, ¿no? Que era un poco la parte del subconsciente, el miedo, lo instintivo, lo primario, ¿no? El miedo a la muerte, etcétera, ¿no? Esta imagen a mí me encanta y también era una de esas que quería utilizar sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta imagen a mí me alucina porque es el lago de Zúrich helado, ¿no? congelado. Y eso fue en 1962. Creo que la última vez que había pasado fue en el 29 o así, pero es algo muy raro que pase. Pero me parece fantástico porque también de nuevo tiene algo onídico un poco, ¿no? Es decir, que de repente un sitio donde has estado nadando en verano, pues se convierta en hielo. Si es como un encantamiento, un hechizo o algo así. Y en este caso también se habla de la infidelidad, ¿no? Entonces, como oímos la voz de ella, la leemos. Justamente cuando se oye ese crujir del hielo, que eso también fue una idea de Jonathan, del sonidista, pues me parece una muy buena representación de cómo se siente que la cosa se está ya resquebrajando por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, también buscas cuadrar, claro, las imágenes con el texto, ¿no? Y al final a veces el texto te empuja a la imagen y otras veces la imagen te empuja al texto. Este fue el último viaje que hicieron juntos. En la realidad también, el viaje que hicieron a Mallorca. Y, ¡buah! Pues nada, esta foto me gusta mucho porque están ahí los dos juntos de pareja. Ella se le ve feliz a pesar de saber que ya está en el final de su vida, pero creo que eso tiene que ver también con estar con los dos amores de su vida al final. Y me gusta, pues, acabar con esto justo antes del desenlace final, que obviamente, pues, es más triste, pero también más real y más crudo. Pero es lo que pasó en realidad. Mi abuela murió de un cáncer fulminante bastante rápido y eso no quise cambiarlo, ¿no? Me parece que justamente es una de esas cosas que no puedes cambiar. No. 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 No.